Hoy muy personal con dos grandes exponentes de artes en expresiones completamente diferentes. Mi primer invitado es el reconocido artista Carlos Luna, pintor, escultor, ceramista cubano. Lleva en su haber más de 40 exposiciones, tanto individuales como colectivas, y sus obras se encuentran en museos de las grandes ciudades del mundo. Mi segundo invitado es el guatemalteco productor y director cinematográfico Kenneth Mueller, quien ha dirigido más de 400 producciones audiovisuales. Además, nos presenta su primera película titulada 12 Segundos, con la cual participó en el Festival de Canes y fue ganadora en el Festival Internacional de Cine Ícaro, comprada por Netflix. Bienvenidos por toda esta hora de cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala. Bienvenidos a una hora llena de arte por los próximos 60 minutos. Ya nuestro primer invitado está en la mesa, Carlos Luna. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Ismael? Gracias. Tú eres reincidente, porque esta es la segunda visita en el programa, así que me place darte la bienvenida de vuelta. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de una nueva exhibición que tiene en uno de los museos de arte de la ciudad de Miami, Carlos Luna, también del éxito de Kenneth Mueller en la cinematografía, con 12 segundos. No he visto la película, pero el tráiler se ve maravilloso. Y justo de eso queremos reflexionar. ¿Qué es el arte? La mayoría de las personas en algún momento nos preguntamos, ¿qué cosa es el arte? Pienso que el arte, obviamente, depende de la subjetividad que le embarga y depende de quién lo admira, pero en general el arte es una creación humana que logra elevar la imaginación y el espíritu del que la expresa y también del que la admira. La forma de exponerlo varía en cada artista. Algunos plasman con sus pinceles sus vivencias, mientras otros usan diferentes texturas, materiales, formas para comunicar sus sentimientos. El arte hoy tiene un espacio mucho más amplio, porque nunca antes hubo tantas posibilidades tecnológicas para los artistas y tantas formas de expresar su sentir a plenitud. Yo le pregunto, ¿cuál es la expresión de arte con la que más se identifica? ¿Tiene usted una parte artística que no ha liberado? ¿Qué piensa de la influencia de la tecnología en el arte? Alguien que tiene quizás muchas de estas respuestas es nuestro primer invitado de hoy, el reconocido pintor y escultor ceramista cubano Carlos Luna. Las influencias que resaltan en sus trabajos provienen del mundo afrocubano, popular y del arte mexicano y su extensa obra ha sido reconocida por museos e instituciones tanto en Estados Unidos como en América Latina. Carlos, bienvenido a Cala. ¿Alguna vez encontraste la definición de qué es el arte? Había creo que un soncito cubano que decía que el arte es lo más sublime para el alma divertida. Es cierto, me acuerdo de esa canción, linda canción. Y yo me conformo con ella, realmente. Es un espacio un poco subjetivo para determinar muchas cosas, pero creo que al final es algo hecho para el espíritu. ¿Tú llevas cuántos años ya desde que descubriste que las artes iban a ser realmente más que un hobby, una manera de vivir? Mira, yo creo que el arte me descubrió a mí. Yo no tuve planes de ser artista, ni tenía idea del tema. Curiosamente tuve habilidades para expresarme a través de los medios de las artes plásticas. Y una amiga de mi abuela fue la que estimuló eso. Yo, tú sabes, el sistema educativo de Cuba en los años 60, 70, yo estuve en las escuelas de deporte y después en las escuelas de vocacionales y también en la escuela de arte. La escuela de arte fue lo que se quedó ahí como un reto. Y de pronto me descubrí creando cosas. No fue algo programado, fue algo que ya estaba ahí. Quizás esa habilidad era más constante que las otras. No sé, es un verdadero misterio, pero que agradezco, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que tienes algo único porque tú has mezclado todas esas influencias que yo mencionaba al inicio y que tienen mucho que ver lo afrocubano en tu obra, también parte de México, porque estuviste en México y, bueno, llevas años viviendo en Estados Unidos, en Miami. Tienes una nueva exhibición que yo quiero que nos hables sobre Green Machine, The Art of Carlos Luna, que se muestra en el Frost Art Museum de Miami, que está en la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami. Esta exhibición, ¿qué hay de particular en esta nueva muestra? Bueno, yo habitualmente no exhibo en Miami. Exhibo muy poco en Miami. Este es un proyecto que hace cuatro años la directiva del museo, en función en ese momento, me invitó a exhibir en el museo. Habitualmente me tomo muchos espacios entre una exhibición y la otra. Me tomó mucho tiempo en pensar sobre qué voy a reinventarme yo como creador. Y el curador en turno para esta exhibición fue alguien que surgió un poco en el proceso. Un gran amigo, también de origen cubano, una gente brillante a quien respeto mucho. Y empezamos a trabajar en todas las cosas, en todos los procesos que he estado reinventándome yo, de cómo usar de pronto todo lo que tenemos en la tecnología, aplicarlo, traerlo al presente, aplicarlo en las artes. Uno de ellos son los procesos que se hace con Manolia Edition en California, con la que se hacen los tapestries, o las láminas de acero que estoy interviniendo, o el mismo trabajo, la cerámica de Talavera. Hay muchas cosas que no he violentado el proceso, sino que me he enriquecido en la medida en que he entendido el proceso. Hay algunas imágenes aquí, por ejemplo, en tu página de Facebook. Sé que hay otras, pero estas son las que yo encontré, donde te vemos con partes de las obras, imagino, de esta exhibición. Cuéntame un poco la variedad, porque hay colores, hay texturas, hay materiales diferentes. Sí, curiosamente, hay un momento en mi carrera en la que yo estuve usando materiales que provenían de las artes populares de México, como es el papel amate. Y ese periodo se agota, y me pongo yo a reinventar cosas con otros papeles. Y muchas de las obras que estás viendo en la segunda sala del museo, yo decido reinventarme sobre procesos técnicos que no había estado usando, y que había usado justamente en mis inicios cuando era estudiante en Cuba. Reducimos las salas, habitualmente es fácil encontrar mi trabajo con mucho colorido, y cuando entras al museo te encuentras dos salas enteras, una que es muy monocromática, y la otra es blanco y negro. Como esta obra que estoy viendo en este momento. Exacto. Al final, en la tercera sala, te encuentras todo lo que no ve con Magnolia, donde hay piezas monocromáticas, pero hay piezas de un gran colorido, todas hechas a través del hilo, no son piezas donde se está copiando con la tecnología una obra ya creada, sino que la obra ha sido creada para ese proceso técnico. Ah. Eso es lo que hace rico el resultado, y valioso el resultado. Realmente Green Machine, yo no fui quien puso el título de Green Machine, el curador, el doctor Martínez Ruiz, entendió que era importante legitimar el trabajo que yo he estado haciendo durante todos estos años, en la medida en que he estado ahorrando esa producción que viene desde el campo, en Cuba, que no viene desde el centro, sino desde la periferia. Y él le pone el título de Green Machine porque dice que yo soy la máquina de legitimar el mundo verde. Ah. Por supuesto, hay muchos juegos de... Lo que viene del campo. Yo pensé que Green Machine también es quien hace dólares. Bueno, eso es una broma, eso es una broma de mis hijos y en la casa. Ahora, bueno, ¿para qué vas a ponerte a acuñar dólares? A acuñar dólares. Bueno, ojalá, pero no, no es legal. La cosa es que él fue quien creó toda la idea y desarrolló todo el concepto para justificar el proyecto a nivel teórico. Todas estas obras responden, digamos, hay una etapa fundamental en la que tú narras con estas obras, lo último de Carlos Luna en cuanto a su evolución como pintor, o aquí hay una mezcla de varios de tus periodos. Entonces, el inicio de la exhibición, en la primera sala hay tres piezas importantes. La más antigua creo que es desde 1900... Digo, desde el 2001, 2002, que esas tres piezas son un poco el antecedente original de todo lo que vas a ver de mi trabajo posterior. Realmente la exhibición se concentra en una selección de obras de los últimos tres, cuatro años. Ah, o sea que... Que es bien reciente. Es muy reciente. Y estas piezas son anteriores porque justamente entendimos que era la fuente primigenia de todo lo que he ido desarrollando. ¿Cuáles son esas piezas? Una es el Gran Mambo, la otra es un óleo que se llama Dale, Dale, Huye, y otra tela anterior de gran formato también que se llama Empingated. Empingated la tengo aquí justamente, mírenla ahí ustedes en pantalla. Es un Spanglish. Y... Es un Spanglish. Es un Spanglish. Es un Spanglish, tiene que ver con el falo. Y bueno, es una expresión que en Cuba se usa en español y que tú la llevaste a un Spanglish. A un Spanglish. Ok. ¿Qué quiere decir eso? La realidad, en esencia, yo soy un... Generalmente necesito contar una historia... Sí. ...a la hora de crear todo el fenómeno de lo que voy a hacer. Y en esencia, está la muerte y un guajiro, uno frente al otro, cada uno se está presentando, cada uno está armado, por supuesto. Uno está diciendo yo soy la vida, la muerte está diciendo yo soy la muerte. Sin embargo, es un replanteamiento mío, personal, que mientras que no me toque que la muerte me lleve, voy a vivir una vida Empingated. O sea, que voy a vivir a todo. A plenitud. A plenitud. ¿Qué llega primero, aprovechando esta obra Empingated, ¿qué llega primero, Carlos? ¿El concepto de la obra y luego el título, o el título y luego desarrolla su obra? Mira, yo tengo un attachment importante al suplemento verbal. El oír una frase que me provoca una imagen, automáticamente me da pie para hacer la imagen, o para crear el objeto, para crear lo que vaya a ser. Generalmente parte de ahí, del suplemento verbal. Una canción, una frase, un comentario, y una expresión popular, no tiene que venir de una expresión culta. Puede venir de la cosa más trivial. Pero me genera a mí una imagen y yo de ahí me voy a agarrar. Porque siempre he creído que la cultura popular es la columna vertebral de cualquier expresión culta. Entonces, muchas veces esa idea, o esa frase, o esa situación, me provoca un concepto que voy a desarrollar después. Pero yo anotando eso, ya tengo por dónde comenzar a desarrollar. Son muy pocas las piezas que he comenzado sin tener un título o rompiendo este proceso. El Gran Mambo es uno de ellos. El Gran Mambo quizás es una de las obras más emblemáticas de mi carrera al día de hoy. Y no tenía título. Y la obra seguía creciendo de tamaño y no tenía título. Y sucedieron varias cosas alrededor del... En el periodo en el que estoy haciendo la obra, en el que me precato de... Estaba oyendo a Tres Patines y oigo una cosa de Tres Patines, una frase que me dio pie para armar cosas dentro de la pieza. El Gran Mambo es una gran descarga mía personal. Y ahí tengo yo el Gran Mambo, pero con ustedes dos delante. El Gran Mambo no es otra cosa que un análisis de mi vida, mi partida de Cuba y me llegada, mi paso por México y me llegada a los Estados Unidos. El centro, la estructura del Gran Mambo es un gran ojo en el que yo estoy mirando hacia adentro, haciendo un trabajo introspectivo de mí, de mi persona, de analizar quién soy yo como individuo. Lo curioso es que con el Gran Mambo se continuaba sin título hasta que oigo un programa hablando de un estudioso norteamericano sobre el tema del mambo, el origen de la palabra, Cachao López y todos estos pereprados y demás. Y me pongo a escarbar el origen de la palabra en el momento en el que surge el mambo y digo, caramba, esta es mi gran descarga, se va a llamar el mambo. Pero cuando lo veo en mi estudio de vuelta y veo que además no cabía en el estudio porque nunca lo pude ver armado completo en mi estudio porque no cabía, dije, no, no puede ser el mambo, tiene que ser el Gran Mambo. El Gran Mambo. Sí. ¿Dónde está esa obra? Es de un coleccionista particular. Él fue quien la comisionó. Ah, o sea que la hiciste comisionada por él. Es una comisión, sí. Ese es otro mito de pronto de que las obras que son comisionadas, que el artista tiene que crear libremente y no debe haber presión a través de una comisión. La Capilla Sistina es quizás una de las obras más importantes de la creación humana. Fue una comisión del Papa y así cuantas otras. Yo me puse el reto de que tenía que hacer esa obra de gran formato. Él la pidió de X tamaño y al final fue el doble de tamaño. Dice, tenemos un problema, tú comisionaste este tamaño y se creció al doble. Y me dijo, bueno, que Dios te acompañe y vete a pintarla, no resuélvelo. Pero gran obra. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Carlos Luna. Su obra ha adornado salones y muros en diferentes museos del mundo, desde el Museo de Arte de Fort Lauderdale, el Museo de... At the Katzen Arts Center Museum, la Embajada de los Estados Unidos en Santiago de Chile, el Museo de Arte de Boca Ratón, galerías en Washington, en Houston, México, Cuba, Miami, Francia, España. Y entre los galardones que ha recibido están el gran premio de la Fundación Pollack Klasner de Nueva York y el de Artista en Residencia de Fort Lauderdale. Vamos a una pequeña pausa. Al volver, seguimos hablando de las raíces cubanas y la influencia que tienen en la pasión de Carlos por el arte. Gracias por estar de regreso en esta obra de Cala con Arte. Estamos de vuelta en compañía del gran artista plástico cubano Carlos Luna. Se confiesa apasionado y obsesivo con su oficio, un hombre de costumbres arraigadas que lo plasma claramente en todas sus obras. Y estamos hablando de su más reciente exposición, Green Machine, The Art of Carlos Luna, que se encuentra expuesta en el Frost Art Museum de Miami, la Universidad Internacional de la Florida. Y bueno, aquí justamente yo estoy viendo parte de una esquina de una de las exhibiciones. ¿De qué se trata esto? Porque me parece súper interesante que hay una obra, pero detrás en la pared has hecho otra obra de arte sobre la pared. Es un trabajo titánico el tema de intervenir todo el muro. Esa pieza se llama robo-ilusión, que tiene que ver con las cinco décadas del desastre cubano. Para mí es muy importante la memoria histórica, para mí es muy importante que no se olvide lo que ha sucedido. Ahora, respeto otras opiniones, pero para mí es importante no olvidar. Para mí es importante tener presente lo que ha pasado y se traiga a... Por ejemplo, esta que tengo yo acá ampliándose un poquito, ¿cuál es la historia aquí? Ese es Mr. C. O. John. Si lo lees en español vas a encontrarte... Ah, ya. No lo puedo decir porque Chuchi le acaba de dar un ataque. Pero el que está leyendo sabe que dice C.O. Jones. ¿Pueden leerlo en su casa? Es una... Es una... Mi versión del Perseo de Benvenuto Shelley tenía esa idea hacía años de hacer una pieza que se llamaba El Héroe donde un guajiro decapitaba al individuo del 59. Oh. Y no fluía el título, solamente le ponía El Héroe. Y entonces un amigo que llegó a los Estados Unidos en el 60 y algo me cuenta que cuando él jugaba a béisbol aquí en la pequeña Habana todos los niños hablaban inglés y el grupito de cubanos decidieron para burlarse ponerle a su equipo a sus camisetas Mr. C.O. John. O sea, ellos ganaban porque ellos eran Mr. C.O. John. Por supuesto, los profesores pensaban que Mr. C.O. John era el sponsor que le compraba las camisetas pero realmente ellos ganaban por sus pantalones y el título se me hizo genial y lo guardé. De pronto me voy a Italia de vacaciones con la familia y estamos en Florencia y en la plaza estoy viendo el perceo de Benvenuto Schellini y es de cuenta como en las caricaturas que la pelotita está dándote brincos en la cabeza y explota y dije ¡Vualá! Aquí tengo la cosa. Decidí sustituir a la medusa y puse la cara del innombrable y entonces le puse Mr. C.O. John. Entonces la pieza trata de tres momentos distintos en el periodo del innombrable. A mí me llama la atención que tú digas innombrable refiriéndote a Fidel Castro y que hoy Estados Unidos y Cuba tengan una relación de apertura y muchos que te estarán escuchando dicen bueno no será el discurso de Carlos Luna demasiado digamos estacionado en el tiempo cuando incluso ya ha avanzado todo esto Estados Unidos Cuba enemigos a muerte por tanto tiempo ideológicamente y hoy están haciendo pases. política es un negocio extremadamente sucio la realidad es que yo respeto lo que hace este gobierno vivo en este gran país sin embargo por vivir en este gran país tengo derecho a estar en desacuerdo este país este país tiene relaciones con Cuba que realmente el pueblo de Cuba no ve para mí es un circo es un circo mediático que no podemos ver a simple vista realmente lo que está ocurriendo abajo pero es como haber hecho negocios con la Alemania nazi de Hitler cuando estaban matando a cientos de miles de judíos en los campos de concentración Cuba sigue siendo un país que vive bajo una dictadura Cuba sigue siendo un país donde hay periodistas que no tienen derecho a pronunciarse en contra del sistema la familia del gobernante vive como el jet set de cualquier otro lugar del mundo viajando por el mundo y el pueblo está pasando muchísimas vicisitudes respeto otras opiniones pero no es la mía yo soy cubano que padecí el día a día de un sistema brutalmente represivo las muertes del sistema que ha padecido Cuba son terribles entonces lo respeto respeto que haya un diálogo que bueno no digo que no al diálogo al contrario creo en el diálogo pero no creo en la no creo en la integridad del diálogo de aquel lado entonces tiempo al tiempo ojalá que sea fructífero para el pueblo pero tú si no vas a Cuba no yo no puedo yo no tengo permiso para entrar a Cuba mientras que no pueda viajar ¿por qué saliste tú inicialmente? por libertad por libertad por mi necesidad de expresarme libremente por ser independiente por no entrar en el juego por no pertenecer al circo vivo en este país porque puedo ser libre puedo ser independiente pero pasaste por México primero pasé por México primero viví 13 años en México 13 años y hoy puedo vivir en cualquier lugar del mundo realmente no tengo problemas para vivir en cualquier lugar del mundo mientras que pueda ser un hombre libre mira en lo personal cuando leía datos biográficos de tu infancia de tu niñez y a lo mejor de dónde viene hasta el sentido de la pintura y del arte vi que tú has contado en una entrevista que tu papá padeció un tipo de esquizofrenia igual que mi padre mi abuelo pero que se desahogaba en la pintura pintando bueno realmente es un suceso los dos los dos más importantes contactos míos con el arte o con la expresión vienen por las imágenes religiosas que tenía mi abuela que tenía una imagen del Cristo de Velázquez el de Andrea Mantena y el de Grüneburg y por supuesto la triada intocable de Cuba la caridad del cobre la virgen digo la Santa Bárbara y San Laza y además unas imágenes de los beatos de Liebana mi padre tuvo un suceso de depresión del que por muchos años no hablé y un día en esa depresión el sistema le dio electroshock así también mi papá tuvo tratamientos una cosa totalmente terrible y en ese periodo de depresión y de tratamiento de mi padre cuando se le iba a los efectos del tratamiento o del medicamento tenía necesidad de expresarse y creo que había muchas limitaciones por los mismos medicamentos y le dio por dibujar en el muro no sé si lo hizo muchas veces pero a mí me toca un día entrarme a mí como niño al fin se me alejaba de la situación era muy curioso al final terminé un día colándome en la mañana temprano y veo todo lo que hay en el muro se me hizo una cosa increíble el hombre no tenía ninguna pretensión de ser artista solo tenía necesidad de comunicarse de expresarse de hablar de lo que estaba de lo que él estaba pasando lo curioso es que las imágenes no eran trágicas las imágenes eran imágenes de un tipo en el campo caballos gallos vacas sembradíos casitas era un paisaje era un gran paisaje lleno de figuras lo vi por un muy corto momento una de mis abuelas me sacó y después pintaron aquello y se borró no sé cuántas veces más se repitió pero mi padre no habla de eso mi padre nunca más volvió a dibujar o hacer algo lo que se hacía era que improvisaba siempre tocó décimas y tenía una capacidad de improvisación soberbia y eso fue un punto fue como un motor como una gasolina ahí constantemente de dónde salía quizás de ahí viene también mi apego a la música y el que yo oiga música constantemente y de ahí saque muchas ideas también no lo sé él habla muy poco de ese suceso y más bien es como algo puesto a un lado pero sí alimentó tremendamente mi necesidad de expresarme de que lo más importante era expresarme libremente al paso del tiempo siempre he dicho que todo hombre nace libre pero no todo el mundo elige ser libre exacto yo elegí ser libre cuando y si elegí ser libre me expreso libremente no importa lo que sea no hago mi trabajo referente ni a la moda ni a los subes ni a los bajas del mercado yo hago lo que tengo que hacer no tiene nada que ver con que a la gente le guste o no claro muchas gracias por estar de vuelta en el programa Carlos gracias trataremos de pasar porque tenemos dos meses estrenaste 13 de junio 13 de junio hasta el 13 de septiembre son tres meses tres meses no dos tres meses o sea que antes del 13 de septiembre pasaremos para ver tu exhibición gracias por estar con nosotros un placer siempre verte conversar y disfrutar tu obra despedimos a Carlos Luna ya regresamos 2 3 2 2 3